Cuando le decías mal a alguien, te aseguro que se te devolverá. Nadie sabía exactamente qué le sucedía a Marvin Himeyer, pero estaba decidido a destruir el pueblo de Granby, Colorado. Y dejó una espeluznante grabación con semanas de anticipación. Debo hacer lo que debo hacer. Está al mando de un pesado monstruo hecho en casa. Y las balas de la policía no pueden detenerlo. Es uno de los vehículos más malignos que he visto en mi vida. Un demoledor vehículo de ataques de 61 toneladas. Que pasó a la historia local como... La exterminadora. Himeyer guarda rencor después de perder una batalla contra el gobierno local. Tiene una larga lista de enemigos. Y ahora el pequeño pueblo de Granby está pagando un alto precio. Mientras las llamadas aturan el departamento de policía. Está en una estructura de metal y no se puede ver quién maneja. ¿Hay alguien herido? No, no hay heridos, pero nadie lo puede detener. Las balas de la policía rebotan sin rasguñar la demoníaca máquina de Himeyer. Por 18 meses trabajó en secreto para transformar la excavadora Komatsu D-355 en una fortaleza sobre ruedas. Con 4 metros de altura y 6 metros de largo. Cubierta con dos capas de acero de más de un centímetro. El espacio de 15 centímetros entre estas placas está cubierto de concreto. Por ello, es inmune a cualquier arma común. El hombre solitario de 52 años y experto soldador, también había agregado troneras para disparar para tres armas montadas. Dos semiautomáticas calibre 50 y 30 y un rifle 22. En vez de un parabrisas, colocó cinco cámaras, protegidas con plástico antibalas, conectadas a monitores en el tablero para guiarse. Era demoníaca. Creo que radiaba maldad. Himeyer ya había hecho daños considerables antes de que la policía y las cámaras de televisión llegaran a la escena. Casas y negocios de sus enemigos habían sido destruidos. Nadie había sido herido aún. Pero este tranquilo pueblo de 15 mil habitantes está ahora en guerra contra un enemigo imparable. Él la construyó con un propósito, para herir a la gente y dañar propiedades. El primer objetivo de Himeyer era la cementera Mountain Park, que colindaba con su propiedad. Había peleado por años para evitar que la construyeran, pues decía que perturbaría los negocios en su tienda contigua de silenciadores. Pero la Junta de la Ciudad aprobó el proyecto, y ahora... Himeyer iría tras el dueño de la cementera, Cody Deutsche, quien trató de defenderse en su pequeño cargador delantero. Disparó 11 balas aquí en mi pala. Pueden verlas aquí. Nadie salió herido. Aquí ven una que atravesó... Pero la imagen de la máquina asesina de Himeyer no desaparece fácilmente. Una persona viene y trata de destruir tu propiedad. Es una guerra, es una batalla. Bueno, yo estuve en las Fuerzas Armadas, y eso es una guerra. Su apariencia, el sonido que hacía, era la representación de la maldad. El subcherif del Gran Condado, Glen Trainor, respondió a la primera llamada de la cementera al 911, y buscó refugio cuando Himeyer chocó contra su camioneta y la aplastó. De inmediato sentí que no tenía las armas para enfrentarme a esta situación. La policía se mantuvo alejada de la lenta excavadora, y desalojó los edificios cuyos ocupantes escaparon en auto y a pie. A otros les avisaron por teléfono. Himeyer destruyó el ayuntamiento, que minutos antes albergaba a 15 niños, en la biblioteca ubicada en el sótano. Si no hubieran sido evacuados, habrían matado a esas personas también. Un fotógrafo de la policía tomó fotografías y una cámara personal grababa un video, mientras Trainor llegaba al tanque y se montaba en el techo en busca de una puerta. Colocó grasa para ejes por toda la parte trasera de la excavadora para que nadie pudiera montarse. Por suerte yo conseguí un agarre para el pie. Pero Himeyer se preparó para todo. Y Trainor no encuentra ninguna escotilla en la máquina. 37 balas de su arma semi-automática no surten efecto en los casi 2 centímetros de vidrio antibalas que cubren los agujeros. Debe bajarse para evitar ser golpeado por los escombros, mientras Himeyer sigue haciendo añicos al pueblo. Desde el interior del edificio de un diario local, el editor Patrick Brower oye un estruendo que se aproxima. Lo primero que pensé fue, Dios mío, esto se parece al casco de Darth Vader sobre ruedas. El diario había escrito editoriales en contra de la demanda de Himeyer y se negó a publicar algunas de sus cartas y eso lo molestó. Muchísimo. Dio un giro hacia la derecha. Me impactó directamente por el edificio. La pared de enfrente se hizo añicos como un vidrio. Si me hubiera caído mientras escapaba, estaría muerto. Pero un empleado del condado trata de bloquear a Himeyer con otra excavadora. Himeyer empuja fácilmente a su adversario hacia un lado. Y el ataque continúa con toda su furia. Una nube de humo sube desde el radiador recalentado, pero eso no lo detiene mientras se dirige a una ferretería, propiedad del miembro del consejo Casey Farrell y su esposa Rhonda. Ellos observan horrorizados la televisión desde un lugar seguro. Me estremeció porque mi vida había cambiado en un instante. Parecía que nuestro edificio era un juguete que alguien había aplastado con el pie. La otra excavadora trata de encerrar a Himeyer mientras él penetra en el edificio. Nuestras vidas se desvanecían frente a nosotros. La policía había agotado todos los medios posibles para detener la locura. Todas sus armas, con más de 200 balas disparadas con rifles de asalto y escopetas, no habían surtido efecto. Ahora se enfrentan a una decisión impensable. Ordenar un ataque de misiles contra un ciudadano enloquecido en un pequeño pueblo. El pequeño pueblo de Granby, Colorado, está en guerra con un demente en una máquina construida para destruir por completo. Es uno de los vehículos más malignos que he visto en mi vida. Tiene una larga lista de enemigos y ha dejado una hilera de destrucción a su paso. Una aterradora grabación preparada semanas antes de sus destrozos ahora es la banda sonora de su ira destructiva. Cuando le deseas mal a alguien, te aseguro que se te devolverá. Marvin Himeyer, de 52 años, trabajó en secreto por 18 meses. Para convertir un tractor gigante en un monstruo de acero de 61 toneladas. Una máquina a prueba de balas que solo trae destrucción. Completada con troneras para disparar y cámaras para ver la calle. Una fortaleza sobre ruedas que generaba asombro, que siempre será conocida por estos lados como la exterminadora. Es como una película mala. Esperas que Arnold Schwarzenegger aparezca de la nada para solucionar todo. No podía creer lo que veía en mis ojos. Himeyer tenía rencor guardado luego de perder una batalla legal contra el Consejo del Pueblo. Trató de evitar la construcción de una cementera, pero el Consejo lo aprobó y ahora nada puede contener la fuerza de esta guerra relámpago. El gobernador Ted Wan, quien también estaba en la lista negra de Himeyer, no daba crédito a lo que veía. Esto es algo que él planeó y construyó para atacar deliberadamente a su comunidad. Es como estar en una guerra. Y parecía una. Docenas de edificios en ruinas. Autos y árboles aplastados por sus gigantes ruedas. Pero por alguna razón nadie ha salido herido en este ataque. Himeyer está muy ocupado demoliendo una ferretería, propiedad del miembro del Consejo Casey Farrell y de su esposa Ronda. Me estremeció porque mi vida había cambiado en un instante. Me sentí devastada cuando vi que nuestro negocio se venía abajo. La policía había evacuado al pueblo con una llamada desde el 911 a todos los negocios antes del ataque. Pero sus balas no le hacían nada a la máquina de guerra bien protegida de Himeyer. Nada de lo que hicimos tuvo efecto alguno para detener a la excavadora. Las balas rebotaban. El tiempo apremia. Y si no lo detienen pronto, la policía teme que Himeyer comenzará a atacar a las personas con sus armas. Para el ayudante del sheriff, Glenn Traynor, solo hay una forma de ponerle fin a esta pesadilla. Llamar a los helicópteros de la Guardia Nacional con misiles antitactos. En última instancia y conociendo el poder de esa excavadora, quería detenerlo antes de que causara más daño. Aniquilar a un ciudadano estadounidense enloquecido con un misil es algo sin precedentes y podría acarrear consecuencias desastrosas. Siempre que traigamos armas del ejército o algo similar, vamos a sufrir daños colaterales. Pero luego, un repentino rayo de esperanza. Himeyer había aplastado casi por completo toda la estructura de la ferretería, hasta que se detiene por completo. La banda de rodamiento derecha estaba atrapada contra el suelo de la construcción y eso hizo que se inclinara hacia el sótano. Él estaba colgando de la pared base que estaba debajo de la excavadora. Después de 90 minutos de arrasar por completo con ese pueblo indefenso, no puede moverse. La policía se prepara para entrar por la fuerza a la excavadora, cuando escuchan un único disparo proveniente del interior. Marvin Himeyer terminó con su vida. Y con este ataque devastador con un solo tiro de su pistola calibre .357. Sin duda, era una misión al estilo, Kamikaze. Su trabajo para sellar la excavadora fue tan bueno, que le tomó a la policía 12 horas para poder entrar, abriéndose paso por la escotilla superior con un soplete. Retiran el cuerpo de Himeyer y la policía finalmente puede ver el interior de la infame exterminadora. Una tronera trasera para el rifle calibre .50. Los tres monitores en el tablero conectados a seis cámaras blindadas afuera, las cuales guiaban a Marvin Himeyer por toda su ruta de destrucción. Utilizó mucho ingenio para construirlo. Es lamentable que todo ese ingenio se haya usado para construir algo tan maligno. La exterminadora fue cargada en un remolque para ser desmantelada. Luego de sufrir daños de unos 10 millones de dólares, Granby fue reconstruida y sigue adelante. Tiene un hermoso ayuntamiento nuevo. Pero en cierta forma, nunca volverá a ser el mismo pueblo que era antes de ese fatídico encuentro con Marvin Himeyer. Solo te queda seguir adelante, si puedes, y tratar de no actuar como la víctima constantemente y seguir. Como miembro del Consejo del Pueblo, el voto de Casey Farrell en contra de Himeyer trajo consigo una terrible consecuencia. Él y Ronda no pudieron construir su ferretería. Así que comenzaron de cero con una tienda más pequeña. Pero Casey deja claro que no quiere que lo llamen víctima. Marvin no se vengó de mí y no me enseñó ninguna lección. Aún tengo a mi familia, aún tengo mi fe. Y Marvin solo tiene una caja en la que está enterrado. Gracias. Gracias. Gracias.